sean todos bienvenidos a otra gran e importante edición de febe béisbol en acción de parte de todo el equipo de producción de la directiva de febe béisbol y de quien les narra guillermo ya ver ya nos les damos la más cordial bienvenida a esos millones y millones de aficionados fanáticos del deporte nacional e internacional que en el día de hoy nos acompañan en otro programa para hoy les traemos el desenlace del premundial sub 23 en la que nuestra selección tuvo una actuación bastante destacada el recibimiento de los muchachos vino tinto en el aeropuerto internacional simón bolívar también tenemos nuestra sección conociendo tu asociación de allí nos vamos al litoral central para ver qué hacen nuestros asociados de la guaira tenemos un par de notas importantes sobre el pre olímpico de arizona que cada vez se encuentra más cerca así que con esto y mucho más arranca el programa oficial del béisbol en venezuela febe béisbol en acción durante el cierre del premundial sub 23 venezuela superó en dos ocasiones a colombia primero en la super ronda y luego por el tercer puesto logrando el podio que le permite a los criollos acompañar a nicaragua y cuba como los equipos clasificados al mundial de méxico el picheo venezolano volvió a su mejor nivel en el momento más importante blanqueo de cuatro hits ante los colombianos que dejaron todo el sábado ante nicaragua intentando tumbarles el invicto para eliminar a venezuela en definitiva no lo alcanzaron y los criollos pasaron al duelo por el tercer puesto que les dio finalmente el bronce y el pase al mundial dedicado al país más hermoso del mundo venezuela luego de esa excelente actuación de la selección de venezuela sub 23 regresaron al país enseguida de alcanzar esa medalla y de lograr ese pase al mundial de méxico la presidenta de fe de béisbol aracelis león y parte de la directiva estuvo presente para recibir a los muchachos que trajeron con júbilo y emoción el trofeo a casa una experiencia bastante grande porque también es primera vez que representó venezuela me siento orgulloso muchísimo más orgulloso de representar mi país representado a mi familia orgullosísimo en verdad y una experiencia grandísima hubieron bajas y hubieron altas la derrota contra nicaragua nos afectó un poco la derrota contra panamá también nos afectó un poco pero nadie bajo la cara todo el mundo hizo su trabajo y se pudo ejecutar la clasificación al mundial o sea yo conseguí un buen paso al mundial me siento muy contento muy orgulloso de que representar a mi país y de haber logrado esa clasificatoria al mundial oye el trabajo del equipo la emoción que había entre nosotros mismos el apoyo que hubo y creo que eso fue lo que nos unió más a seguir trabajando fuerte y a lograr ganar cada juego que era importante principalmente se siente muy bien el pase al mundial todos trabajamos en conjunto en equipo cada equipo que nos conseguíamos tratamos de jugarle bien jugarle bien por más bueno o malo que fuera el equipo este tratamos nosotros en nuestro trabajo siempre enfocado en las pequeñas cosas y gracias a al igual que en el pasado mundial sub 23 realizado en colombia venezuela tuvo a un destacado dentro de los dos estrellas del torneo leandro sedeño se apuntó como el mejor primera base de todo el torneo en un equipo que dominaron los jugadores nicaragüenses sedeño se lució al batear 455 en ocho duelos disputados 545 de slugging y 575 de porcentaje de envasado 7 anotadas par de dobles y 7 remolcadas con una base robada bueno la verdad un campeonato un poco reñido al principio del campeonato no aprovechamos los errores el contrario pero creo que al final que es poco no vale la pena aprovechamos los errores el contrario pudimos lograr la clasificación la clasificación que fue lo que queríamos este creo que en la super ronda como te diga al principio no aprovechamos los errores el contrario en la super ronda cada error que ellos cometían nosotros lo aprovechamos para hacer carrera y eso fue lo que nos ayudó a clasificar bueno nada nosotros vimos el 100% espero que la categoría siguiente que de primer 12 puedan hacer un buen trabajo y que olviden lo que ya pasó y llegó el momento de ir al bullpen vamos a una primera pausa y de inmediato regresamos con más de febe béisbol en acción y fanáticos estamos de regreso con más luego de conversar con los protagonistas del terreno ahora le toca turno al bate a quienes llevaron la batuta de esta selección comenzando con el manager richard paz y el gerente general luis blasini gracias por la oportunidad bastante contento la alegría 30 millones de habitantes venezuela y súper contento con los muchachos ellos son los que ponen el show y agradecidos agradecidos hicieron un tremendo trabajo lo dieron todo con el corazón bueno y gracias a dios se cumplió la meta que era clasificar al mundial la clave fue el corazón el corazón el ánimo el ánimo que tenían ellos mismos entre ellos mismos y uno tratando de que se unieran como conjunto y eso es la clave la clave principal de que ganamos los partidos y cuando perdíamos yo le conversaba con ellos agarramos mañana y así y así fuimos viendo y gracias a dios hizo lo cometido que era clasificar la clasificación al mundial que fue el primer objetivo que nos trazamos luego quedar campeón no pudimos lograrlo gracias a dios pudimos ganar la colombia y obtener la medalla de bronce en el tercer lugar fue una competencia fuerte de hecho al quedar con república dominicana y panamá por fuera una buena impresión del nivel que hubo en la competencia nosotros tenemos la obligación en todas las categorías de figurar en lo más alto al venezolano se lo merece el venezolano tiene el talento y toda la categoría siempre va a estar en los más altos el pichón respondió en el último juego y en los últimos tres juegos la parte ofensiva se destapó y bueno logramos el cometido dios mediante si tú te pones a ver el balance de este evento nuestro picheo falló en un inning contra nicaragua y en un solo inning contra panamá estuvo muy bien y nos falló un solo inning en el goles de detalles hicimos los ajustes necesarios el staff encabezado por Richard Pais un gran trabajo y los jugadores se crecieron en el momento que tenían que hacerlo hoy llegamos aquí a venezuela aquí a maquetilla con un gran recibimiento de parte de la gente del béisbol y bueno venezuela va a estar en el mundial subechitra representándonos dignamente y vamos por el título gracias a toda la afición venezolana que está pendiente de todas las selecciones de venezuela y como lo dije venezuela va a estar en el podio de todos los eventos internacionales que se presenten porque el nivel que hay aquí en el béisbol es muy bueno y el talento venezolano se lo merece y también en la parte de la federación venezolana de béisbol y todo su staff de la gerencia del equipo en el grupo que me acompaña siempre vamos a elegir a los mejores para que estén en las distintas selecciones de venezuela gracias al pueblo de venezuela porque está pendiente de su selección y porque vamos a deparar la alegría en este mundial subechitra las grandes ligas la asociación de peloteros de grandes ligas y la confederación mundial de béisbol y softball anunciaron que habían llegado a un acuerdo para permitir a los peloteros del roster de 40 integrar las selecciones nacionales que participarán en las venideras competencias clasificatorias de los juegos olímpicos luego de esta decisión decidieron ampliar el roster de 24 a 26 peloteros para el próximo torneo de américas que se realizará en arizona y que otorga un cupo al campeón para participar en los juegos olímpicos de tokyo en agosto se mantendrá la restricción para peloteros que incluyan el roster activo de 26 jugadores de los equipos de las grandes ligas pero el resto de los atletas en roster de 40 son elegibles para sus selecciones no se aparten de sus asientos ya regresa febe béisbol en acción como mencionamos al inicio de nuestro programa nos fuimos al litoral central para ver el trabajo que realizan en la asociación de béisbol de la guaira quienes se encuentran preparando varias de sus selecciones como por ejemplo la juvenil clase a con quienes estuvimos compartiendo en sus entrenamientos la asociación en desde hace tres años empezó a organizar aquí los campeonatos regionales debido a que ha minorado mucho la cantidad de clubes de ligas con club muy pocos clubes y entonces la asociación tomó la iniciativa también en colaboración con lo que es la federación que está organizando lo que llamamos él el desarrollo del béisbol menor en el sembrando béisbol entonces nosotros fuimos sede piloto en el 2017 del primer el primer sembrando béisbol que inició la federación y la guaira fue piloto de esto entonces aquí nosotros y la en conjunto con la asociación las ligas que estábamos participando decidimos hacer primer regional y como vimos que se tuvo una buena receptividad pues por parte de la liga decidimos continuar lo nuestro campeonato como campeonato regional y entonces el aporte de la liga de que todos los equipos están participando en un solo campeonato anual que realiza la asociación y entonces eso nos genera que hay mayor cantidad de equipo participando todos contra todos y nos da un mejor desarrollo a nuestros atletas ahorita la asociación si no me estoy equivocando hay alrededor de 11 clubes aproximadamente de 11 a 13 clubes participando con diferentes categorías por lo menos ahorita la categoría juvenil a tenemos 17 equipo igual en la categoría infantil doble a infantil a estamos desarrollando el pre béisbol con creo que hay aproximadamente ahorita tres equipos que los clubes están sacando esa categoría que no se había desarrollado en la guayra durante mucho tiempo y tenemos clubes que tienen infantil formación infantil a infantil doble a tenemos también la liga grande donde están los que llamaríamos juvenil doble a también hay de estos mismos clubes que tienen las categorías menores también están participando allí con cuatro o cinco equipos más a mí fue integrar a selección nacional a otra parte interesante poco no posaron a lanzar y en la mayoría de la bandera maría panamericana es una cosa interesante de ésta y todo lo agradecido del comité olímpico por haber hecho una referencia de ese triunfo el año 59 hace 60 años y este este evento que acaba de finalizar en un reconocimiento para los que aún estamos en actividades deportivas y un incentivo pienso yo para los nuevos periodistas deportivos que están haciendo y que se están formando yo le repito lo que dije mi intervención que hagan su trabajo con mucha honestidad responsabilidad con mucha alegría con muchos sentimientos patria y que la suerte siempre lo acompañe siempre y cuando escriban la verdad con esto finalizamos esta edición de febe béisbol en acción de parte de todo el equipo de producción la directiva de febe béisbol sus asociados y quien les narró guillermo ya brellanos estamos muy agradecidos de la sintonía de esos millones y millones de aficionados del deporte nacional y será hasta la próxima